Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo de niños somos caras y vayas When Santa showed up at Tar River Elementary near Raleigh, North Carolina Y'all been good? He not only brought gifts Go ahead and open it He brought every second grader the exact toy they'd asked for in their letters Did everybody get what they wanted? Ah, yeah, obviously Every kid, that is, but Bethany Arnold who refused to ask him for a single toy Dear Santa, my daddy is in Iraq, could you bring him home for Christmas? That would be the best gift of all Last time they saw each other, while he was on leave in Germany, they exchanged these keychains This is his heart This is his heart She carries his, while he holds on to hers I told her, I said, the next time that I see you, I'll give your heart back Unfortunately, bringing two hearts together at Christmas isn't always a government priority Which is why, this year, Bethany decided to appeal to a higher authority Santa He's still in his lap and tailing She even asked him again at school Santa, for Christmas, I want my dad to come home And that's when her wish began coming true That's when she got her heart back And that's when this Santa revealed to all of us the true meaning of Christmas Daddy! There's not a toy in the workshop that ever got this kind of reaction You sure you don't want something else? Just a little baby when you're home Not a bow big enough to wrap the joy Hola, viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con mi pasado Quizás Quizás La vida nos separe cada día más Quizás La vida nos aleja de la realidad Quizás Tú buscas un desierto y yo busco un mal Quizás 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 Y gracias a la vida hoy te quiero más Quizás La vida nos separe cada día más Quizás La vida nos separe cada día más Quizás Quizás Y gracias a la vida hoy te quiero más Quizás Ola, viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses Quizás Quizás Allan ¡Diteèces ¡Mamá! ¡Dificára SHccft! ¡Désstrimes ¡Vamos, hermano ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos ¡Vamos, madre ¡Vamos, hermano! ¡Vamos ¡Vamos, camaradon ¡Vamos!